y hola qué tal gente sean bienvenidos una vez más a otro vídeo en este canal y como ven en esta ocasión les vengo a traer unos escondites que a ustedes les va a gustar mucho que consisten en realizarlos con lo que son las plataformas de lanzamiento no sé cómo les dicen ustedes ya sea catapultas plataformas de lanzamiento o no sé pero es con esas artefactos que hay distribuidos en lo que es el mapa ustedes lo que tienen que hacer es nada más agarrar una de esas plataformas ubicarla en cierto punto y podrán lanzarse uno de los escondientes de altura teniendo armas que es lo que algunas personas han pedido que les traiga que como pueden esconderse pero con armas para poderse defender inclusive aprovechar y matar enemigos pero eso sí no les recomiendo mucho que hagan eso porque eso sí se ve una manera muy cobarde de campear ustedes ahí arriba disparándole a la gente abajo y teniendo demasiada ventaja pero ya es cosas de si quieren hacerlo de esa forma yo en este caso si aplico esos escondites pero no disparo tengo mis armas ya si alguien se sube arriba consigue la tuya ahí ya no queda de otra y toca darle baja pero por lo general no acostumbro a dispararles menos a otros que son compañeros que también andan campeando yo por lo general si le llegó a disparar es a alguien de esos que andan luchando y todo eso que se crean la gran verga que andan jugando por todas partes matando a todo el mundo a esos o también para defenderse de los hackers pero no la uso más que todo en los mismos compañeros que andan campeando así que para no durar mucho el vídeo comenzamos de una vez con ese top en el primer lugar podemos ver este de acá que sería la primera lanzadera todo casi todas las lanzaderas se ubican en esta zona de gravellar hoy lo que es la parte de toda esta zona de chipiar todo esto de acá es donde se encuentran así que vamos a ir a la primera que está acá en plantación o plantación algo así vemos que por aquí siempre hay una de esas catapultas vamos a bajar acá rápidamente una vez ustedes caen tienen que irse a lutear conseguir lo que puedan las primeras armas que puedan no se pongan tampoco estar escogiendo lo mejor porque ustedes saben en clasificatoria el que llegue al sitio es el que gana es el que obtiene más oportunidades ahora si alguien se pregunta estas estos escondites están siendo grabados en partidas de clasificatoria de una vez les digo que no para que nadie diga que a que las grabó un modo clásico ustedes saben que en modo clásico se practican los escondites y se aplica en clasificatoria porque nadie va a llegar a la primera a calcular el punto exacto a donde caer por eso les recomiendo mucho que lo hagan en modo clásico así pueden practicar los caídos como ven acá si se fijaron muy bien como puse la plataforma es más si quieren hasta devuelvan el vídeo pausenlo y tomen una captura de pantalla para que vean cómo posiciona el aparato ese la catapulta y caer en este sitio de acá que es un buen lugar para cambiarla para bajarse nada más se tiran por aquí luego bajan esta otra parte de acá y no se quitan tampoco como que demasiada vida eso sí observen el panorama en este caso ya saben es modo clásico pero igual funciona es nada más para demostrar que se puede llegar hasta estos puntos usando las lanzaderas ahora el sitio número 2 también fue grabado en modo clásico todos de una vez les digo todos fueron en modo clásico vean cómo colocó la lanzadera hacia la torre ustedes vieron que una partida jugué ahí la campi en esta parte y en esta torre naranja y se ganaron unos cuantos puntos de esa partida no se ganó pero también se puede llegar acá por medio de la catapulta por eso les digo también que tengan mucho cuidado en caer en este lugar también para bajarse nada más se tiran por acá se van a quitar un poco de vida pero eso no se preocupen igual se recupera con botiquines ahora vamos a seguir con el siguiente lugar que éste lo encontramos en observatorio esta otra lanzadera observen bien cómo la pongo y hacia qué lugar va a irse dirigido el personaje o si el personaje vamos a ver acá caemos encima de esta torre que también había mostrado en uno de los manuales del campero como ven acá ustedes pueden estar acá con armas y todo eso sí tienen que tener mucho cuidado los que están campeando acá porque les puede llegar alguien de pronto y les cae con armas así que tengan mucho cuidado al utilizar este lugar no lo repitan mucho porque saben que se pueden subir acá ojalá hubieran estas cosas en clasificatoria para poder bajar sin quitarse vida pero ustedes ya saben que si se tiran de ahí no se mueren de un solo ahora el tercer lugar lo encontramos aquí mismo que es la misma lanzadera nada más que en esta ocasión la vamos a colocar hacia este otro punto observen muy bien si quieren le toman ya saben captura de pantalla para que puedan como quien dice caer muy bien observen bien que allá está el rótulo de fondo nos lanzamos y caeríamos encima de este rótulo que también muchas personas lo usan para estar campeando eso sí lo malo es que el que esté campeando aquí le llega alguien con armas y lo fulminaron lo mataron por eso es que no le recomiendo mucho este rótulo ni tampoco aquella torre porque les pueden caer acá con armas o inclusive en aquella grúa naranja pero como ven ustedes aquí si es que caen con armas pueden estar acá campeando un rato tienen botiquines para curarse y tienen de todo aquí tienen un buen ángulo de visión para estar disparando a la gente pero eso sí no recomiendo que lo hagan ustedes nada más campeen dejen que pase el tiempo cuando están en top a ella si quieren y ven a alguien fácil y le pueden dar de baja para llevarse su kill del día y para bajarse es igual se avientan desde aquí no se van a quitar demasiada vida les queda un poco de vida pero como ellos no se matan ahora en el siguiente escondite sería por esta zona de aquí que también escogiendo para el lado de chip en pocas palabras es la misma catapulta que usamos en el primer escondite lo que tienen que hacer es posicionarla hacia otra de las torres naranja en este caso vamos a caer rápidamente por aquí para lutear nos un poco conseguir lo que lo primero que nos encontremos sería para de una vez lanzarnos hacia aquel lado vamos a lutear acá nos llevamos esto estas cosas de ahí vamos a ver que hay en estas otras casas llevamos esto esto de acá también y como ven observen muy bien la plataforma como la pongo vean la luz roja hacia donde queda apuntando y practiquen esto en modo clásico como hice yo para grabar estas partidas o estas escondites estos top como ya saben fueron grabados estos top fueron grabados en modo clásico así que practiquen ustedes en modo clásico una vez lo dominan ya se pueden poner a usarlo en clasificatoria ahora en esta nueva temporada que está mejor dicho ya inició porque este vídeo ya se está como que dice publicando el día en que ya la clasificatoria ha iniciado así que pueden poner en práctica estos escondites ven ahí anda un enemigo él no me ha visto pero yo al propio le voy a disparar ahí hay una pared invisible pero al propio le disparé para que para que vean que es muy difícil que lo vean a uno pero ya lo último él si me va a lograr a ver porque le voy a estar insistiendo en disparos y como ven ahí escucho el sonido de la carga del arma y no es tan tonto tenía audífonos y se dio cuenta que estaba aquí arriba por eso no les recomiendo que hagan bullyan a ustedes nada más quédense callados no hagan demasiado escándalo y van a poder campearla muy bien hasta poder finalizar y quedar en un buen top y como vieron esos serían todos los escondites espero les hayan gustado de ser así denle un buen like a este vídeo compartanlo con sus amigos además dejen su comentario a ver qué tal les pareció si conocen algunos otros escondites que se pueden hacer por medio de estas catapultas o plataformas de lanzamiento así que creo que no siendo más ya me estoy despidiendo y sería hasta un próximo vídeo este muchacho me llena de orgullo y y y y y y